¡Suscríbete al canal! Entre tantos tiros y le doy contigo, neta contigo, lo que hago por ver al cine ¿Qué puedo decir? ¿Sabes qué? En esto yo insisto Sabes que aquí represento lo mejor del ritmo ¿Cómo que conmigo? ¿Cómo que conmigo? Si siempre me das mi corazón y yo te dejo en visto ¿Sabes que en esto doy la nota? Simplemente sé que soy la hoja Porque ahora tiras esas mamadas y por mensajes ¡Qué piernotas! Te antojas Hasta me sonrojas Nada más una pregunta ¿Qué es en la hoja? ¿Por qué chingados eres la hoja? Vamos a hacer un análisis de esta situación Porque tiene un cuerpo chingón Erección, erección, erección Se me pasó Ya sabes que esto no me acobia Simplemente sé que tiran muchas cosas obvias Este güey, ¿qué te puedo decir? Si muchas veces has querido engañar conmigo a tu novia Mi bonita no siempre digo que no ¿Sabes qué? Yo siempre tiro OnlyFans ¿Por qué me tiras mensajes y tú me dices Nena, ya ábrete el OnlyFans? Porque sabes que aquí yo siempre vivo Eres el primero que me dice Nena, me suscribo Sabes que esto es lo que quiero Me vas a dar todo tu dinero Cambio Eso no es verdad Mira, OnlyFans te quita la mitad Te doy un consejo y te lo digo de verdad ¿No quieres pagar comisión? Mejor abre un telegram ¿Sabes lo más rentable? Y no lo digo, no es de adorno Sí, lo digo por morbo Y lo sé porque yo era actor porno De hecho tuve un chingo de actitud Como no me quisieron en BDM Y no me quisieron en Red Bull Los manda la verga y me quisieron en Porjo Sabes que en esto simplemente ya se fragua Ya levantate esas cenaguas Este güey no era el actor porno en el test Solamente era el que llevaba las aguas No, porque en esto necesita Sabes que cada verso que tiro te irrita Este güey le dice en el coma ¿Sabes por qué? Porque es muy bueno con las gorditas No, no sé cómo te trato Porque mira esta pancota Porque tú anduviste con la lego Y estás a dos pambazos de que te quede tu ropa ¡Oh! 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 ¡Oh cabrón! ¡Dale! Sonó super chingón ¡Dale! Les causó emoción Sí les causó emoción Me gustó más cuando se la dijeron a Liago ¡Oh! 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 Eso no es rap de verdad Me cagan cuando no hacen freestyle Tú no hables only fans Abres only fats ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! Porque la gorda eres tú Por eso criticas a la lewi Neta te ves súper imbécil En las Amazonas tú eres la rival más débil ¡Oh! ¡Dale! Por eso sé que siempre has estado en la puta jaula ¡Ay! Y por eso sé que no perforas mi alma No hables de sed porque recuerda tus traumas ¡Última! Ya había hecho cuatro ¡Última! Que ya la había puesto en cuatro ¡Ah! Escúchalas cuatro O si no que me pongan cuatro ¡Qué emo! ¡Dale un aplauso! ¡Ay! ¡Más en esta manita arriba! ¡Vaí con la mano arriba! ¿Cómo está la casa de realidad? ¡Vaí con la cara de verdad! ¡Vaí con la cara! ¡Vaí con la cara! ¡Vaí con la cara de verdad! Yo no soy bipolar Yo no soy bipolar Yo no soy bipolar Yo no soy bipolar ¡Vaí con la cara! El dinero simplemente en mi persona que han sido gigantes manden a la verga este jodido comediante sabes que simplemente yo vengo siempre a improvisar quítate de mamadas y ahora dilo sin llorar es que yo soy bipolar lo digo en este momento me está gritando todo el tiempo es feminista pero no respeta mis sentimientos es verdad, es verdad, simplemente es la evolución tú eres un putito, eres peor inclusión forzada que yo sabes que de esto simplemente está cada palabra te enviste como nunca le contesto, siempre llora y está triste siempre lloro, siempre soy la mamada siempre estoy llorando enfrente de toda la grada me dice putito y se enfada, pero luego las ves todas en putadas, pinzando monumentos con la cabellera morada es verdad, es verdad sabes que yo lo extrangulo yo pinto monumentos si quiero también te pinto el culo porque también sabes que cada palabra que suelto ya fluctúa lloras y sonríes te felicito que bien actúa como Shakira pero después de la loba ya no me inspira todos saben que esa estaba trippy y la Shakira que daba gusto era la Shakira hippie es verdad, es verdad simplemente yo tomo el mando sabes que en esto yo tengo el sartén y siempre lo tomo del mango este güey se pone triste de tanta chaqueta ya lo saben su muñeca está llorando su muñeca está llorando habla de banda porque los emos estamos regresando los emos estamos regresando los emos desde el 2012 estamos al mando sabes que esto es con mucha coherencia debería ser un emo pero con económica independencia sigue llorando porque aquí tú no tienes madre es un emo porque sigue viviendo en la casa de sus padres y eso es verdad vivo con mis padres y ya tengo 24 de edad pero la verdad es que no me siento mal estoy puteando a la bestia trastorno bipolar trastorno bipolar pero en esto yo soy tripolar porque me siento como cancerbero porque jamás tú ya me vas a ganar porque tengo la instrumental que se siente que rapeas y despacio y esta nena ya te va a ganar esa mano arriba esa mano arriba aquí en la casa de la grab de este lado esa mano arriba díselo díselo en 3, 2, 1 lo perro cuéntanos neo porque eres tan pendejo no lo sé es que me educó mi viejo así me daba consejos que se siente que trabajando en un call center no te vas a jubilar pues la verdad es que se siente mal yo tampoco me voy a jubilar tú si te jubilas de tus pinches talleres de freestyle no sabes en esto cuantos elementos tiene el hip hop 24 o no o eran 4 o eran 6 no lo sé al chile yo ni soy hip hop es verdad porque es importante Cindy Campbell no lo sé que chingue a su madre esa culera yo no sé quién es Cindy Campbell esa morra ni eres tan dopera no te da vergüenza que no conoces nada de tu cultura ay no porque la verdad eres basura esta el estafo a.k.a doy cursos de hip hop pero en realidad los estafo porque nos caga África Bambata no lo sé te caga de qué se trata pinche idiota cómo te caga ese güey ese güey ni te topa que tan importante es Gran Master Flash un chingo esa es de verdad sabes por qué sé que ese vaso es de verdad porque nada más lo mencionaste y te empezaron a gritar es verdad recuerdas quién eran los curiosos 5 no hacían freestyle eran primos de los Jackson 5 tenían un show por ahí sabes que notas que eres tan pendejo otra vez me preguntaste por pendejo lo más pendejo que decirle a un pendejo pendejo es repetirle que es un pendejo esa mano arriba que va el cambio de neo veamos que la pregunta neo esa mano arriba díselo díselo en 3 2 1 tiempo cómo te sientes hoy me siento muy prendida porque yo vengo con todo mi convoy sé muy bien de dónde vengo pero sé con mucha más claridad a dónde es que voy tienes un convoy es verdad esa es tu pregunta pana no digas mamá no sabes lo que significa te traigo un diccionario pana leer dignifica en serio leer dignifica si pero se nota que no sabes ni lo que es eso porque yo simplemente te guío en el proceso y hoy te parto la boca y te saco los sesos dale eso y dignifican rimas cabrón que no entiendes lo que son las multisilábicas es verdad son los multisentidos pero simplemente todo es cuestión de práctica ñero skills eres tú es verdad porque sabes yo traigo el don ñero skills eres tú porque ahora en la improvisación estoy hablando ñero yón lo hablas bien chingón bien chingón cabrón porque yo vengo de Nesta sabes que aquí simplemente es la proeza del lugar del diablo la proeza ¿cuál proeza has hecho? un chingón cabrón pero es que tú no me conoces sabes que aquí simplemente siento el ritmo y que no me conocieras es porque no sabes de hip hop ¿y eso qué tiene de malo? pues que eres un pendejo que nos daña la cultura porque no sabes nada ni de mi historia ni de tu estructura pero ya te mato en la nuca tiempo, 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 tiempo una plaza, una plaza cuatro a capela ¿ok? ño va dale, dale ya ya ok, empiezo saben que en esto yo me acomodo este cabrón es bien putito y bien acosador pero no me incomodo no puede ser que estando el Reizar y el Lézar habiendo un buen nivel me trajeran a un pinche intento de polo polo sí la verdad es que eso no me extraña yo soy como polo polo porque las Venom vine a ganarme el Viaja a España si querés porque si no no entienden no gritan y no les dañen nuevamente te faltaba una no sabes ni contar no sabes lo que estructuras porque es verdad yo soy muy bueno en el free si buscabas estar en España ¿por qué sigues aquí? hey pero la verdad es que esta morra ni me motiva ni me espanta no es nada buena como que siento que algo le falta eres una pendeja y ni siquiera y ni siquiera me hace falta la cuarta no es una pendeja no es una pendeja habiendo morras tan buenas con tan buen nivel morras que están en la cresta y pinche verso me pones con la pendeja esta no mames wey no sabes ni lo que pasaba antes yo tampoco quería rapear contra ti porque no eres contrincante yo soy de versos con contenido de poesía de arte y me traen este pendejo no me queda más que matarte la morra es de poesía es de letras es de arte le ponen un lugar para expresar su arte y dice voy a matarte hija de tu puta se ve que en ese es tu parque tiempo 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 un aplauso para este campeonato vamos es que esta monra no da reta neta ni lo intenta yo se que en las batallas la morra no se fleta ni da respeto ni tampoco respeta me motivas menos que la cuarta puñeta sabes que en esto simplemente te extrae culo porque cada verso que tiro es como ninguno hoy reviso los mensajes y desde mayo del 2021 andas detrás de mi culo hija de tu puta madre de verdad que me parece despreciable y lamentable es como la batalla del mu es la del restaurante la vida es de kilómetros antes sabes que siempre la estructura como el pitch si quieren les enseño las capturas porque aquí tu no eres mi enemigo pero en tu puta vida voy a coger contigo eres más repetitiva que esto ay eres más repetitiva que esto eres más repetitiva que esto eres más repetitiva que esto ahora ves estas mamadas neta neta camarada estás en frente de una duela y tiras espendejadas bro porque en esto ya me agobia llevo menos tiempo y te conozco muchas novias muchas novias y que viniste a contarles toda mi trayectoria viniste a contarles de todas mis exnovias esto es de batalla wey no seas tan escoria wow wow sabes que en esto me siento cual red queen tu mayor trayectoria ves andado con la red queen wow porque esto es de emociones cambia más de novia cabrón que cambias de calzones eso es verdad tengo muchas novias y que eso está mal tengo apenas 24 de edad ni tengo hijos ni tengo planes ni quiero casar si tampoco tienes independencia vives aquí buscando siempre buscar una referencia porque yo rapeo siempre con actitud que se siente que con menos tiempo he logrado más que tú has llegado un chingo bueno yo soy bicampeón de las fat y de las venos he ganado las fat porque le puse bueno también las valhalla y las cambrick por los menos es verdad lo que dicen el contraste bro simplemente sabes los compates te hicieron las neobars palusa y ni siquiera así ganaste no eran las neobars palusa yo quedé lindo desde la tabla ¿por qué pusiste excusas? solamente vas a ir en cruza nadie te pela cuando te pones blusa y sabes que en esto simplemente doy la nota hoy me vestí de realidad porque me veo bien bonota porque sabes lo que creo aquí no importa lo que me he visto importa mi rapeo un aplauso para ellos esto fue Neo contra Escafo